La luna está cerca. Esta noche la cacería será larga. Si las bestias te inquietan y socavan tu ánimo, busca un cáliz sagrado, como todos los cazadores hacían. Un cáliz sagrado revelará la tumba de los dioses, donde los cazadores comulgan juntos. No debes preocuparte por mí. Me temo que poca ayuda puedo ofrecerte. Pero antes de que... acepta esto. A mí no me sirve, pero a ti... Mi enfermedad era incurable. Pero este pueblo me dio esperanzas. Su extraña sangre me ha dado más tiempo. Tuve mucha suerte. La placa de las bestias no me afectó. Podré morir siendo humano. Kratos entendió por las palabras del viejo lisiado que como cazador debía conseguir un cáliz sagrado. Por otra parte, entendió que las transfusiones de sangre tenían algo especial y que existe una plaga que convierte a los habitantes en bestias. El asesino de dioses no tuvo miedo en que se convirtiera en una de estas, pues él ya era toda una auténtica bestia y con muchas ganas de utilizar el nuevo lanzallamas. Tras volver a la capilla de Oedón, en el distrito de la catedral, se dispuso a avanzar por la izquierda, donde daba lugar a una plaza con unos extraños enemigos. Estos tenían un bastón y sostenían un candil. Parecían los serenos de aquel lugar. Al eliminarlos, repicaron las campanas. Aunque, teniendo en cuenta el lugar, sería más acertado decir que las campanas doblaron y con bastante sincronía, de hecho. Atraído por el sonido de dichas campanas, avanzó. Y de pronto, una gran criatura apareció. El dios caído no pudo evitar enfrentarse a ella. Al espartano le sorprendió la ágil respuesta del contrincante. Y esto le gustó. Tras eliminarlo, podría subir las escalinatas para llegar, según tenía entendido, a la gran catedral, donde habría un cáliz sagrado. Pero antes, quería inspeccionar los alrededores, hacerse al lugar, y de paso, conseguir recursos. Tras eliminar a un par de semigigantes, contempló las vistas, y percatándose del puente donde derrotó a la primera gran bestia de sangre, la bestia clérigo, y que tras ello, encontró las puertas que conducían hasta aquí, cerradas. Eso, hizo que tuviera que dar un gran desvío, teniendo que pasar por las alcantarillas de Yharnan, y derrotar al padre Gascoigne, sintiendo con miseración de éste. Pues se había convertido en bestia, perdiendo así el control, y por ello, acabando con la vida de su propia mujer. Ni siquiera, al escuchar la caja de música de su hija, lograba controlarse. Algo, que bien comprendía el fantasma de Esparta. Pues, ¿cómo podría olvidar los gritos de sorpresa y terror de su mujer e hija, en el momento en el que las mató? Sabiendo que el propio Ares le engañó y le confundió, para asesinar a lo que más quería. Aún así, el perdón, era impensable, y los recuerdos, enloquecedores, sin apenas suavizarse, a pesar de los años que han pasado, desde aquel fatídico momento. ¡Suscríbete al canal! Tras eliminar a otro gigante, y ver que la puerta que daba hacia el puente estaba firmemente sellada, se dispuso a ir por otro camino, el cual le condujo a una iglesia, y a varios enemigos. Sontapa, ¡Como él! ¡Como él! ¡Dios! Bueno, es una verdadera lástima. Pero si cambias de opinión, ya sabes dónde venir. Después de todo, somos colegas de profesión. Y esta noche cazaremos. La iglesia de Alfred Alfred, un cazador nada especial, y un pasadizo el cual le condujo a un pueblo abandonado. Viejo Yharnam. Al avanzar, escucho... A Kratos poco le importaba la advertencia de aquel anciano, y siguió su camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la sangre, igual que los mejores cazadores! ¡Gracias! 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 Por eso tengo que tenerte. Al espartano no le gustó nada que el viejo le atacara desde una posición tan alta y alejada. Pronto llegaría hasta él. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Kratos no aguantaba a los que huían, como si fueran tristes atenienses. Pronto le daría una lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras eliminar al primer cazador, ahora solo quedaba el viejo, en lo alto de la más alta torre, cuya caída más alta sería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tras el golpe final que acabó con la bestia sedienta de sangre y tras, como acostumbraba, sacudirse la sangre que lo empapaba, buscó un cáliz y al no hallar ninguno, puso camino hacia la gran catedral, parando antes en el sueño del cazador. ¡Gracias!